¡Muy buenas gente de todo el mundo! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Me presento, soy TheMarlonGames y pues estoy en otro video. La verdad se preguntarán, ¿Marlon, qué hacen Humanity Dash? ¿Que no tú grabas Minecraft? Pues la verdad, sí grabo Minecraft, pero como he dicho, TheMarlonGames es un canal dedicado a los juegos, no a puro Minecraft. Bueno, Minecraft no es un juego, pero no es el único juego. Y nada más lo estaba grabando pues porque es uno de mis juegos favoritos la verdad, pero hombre, yo dije, ¿Qué tal si vamos a intentar Humanity Dash? Y luego yo pues, no pasa nada, como yo soy bien muy bueno en Humanity Dash, pues ya saben, pues, vine a presentarles. Solo les aviso que esto empezará a subir geometrías igual que Minecraft, trolleos y muchas cosas, pero hombre, no pasa nada. Y pues la verdad, miren, como pueden ver, yo ya tengo completado estos niveles, pero solo para demostrar, pues, para comenzar. Tal vez después, pues, continúe y esas cosas, ustedes lo saben. Pero hola, vamos al primer nivel, vamos a ver, este sería el primer video de Geometry Dash. ¿Cuál es mi objetivo? Pues mi objetivo sería completar todo Geometry Dash y también los niveles de Monio y pues bueno, vamos allá. Perdón por la transición, es que, ¿Cómo se dice? Eh, hayan cosas aquí en la casa, hay mucho ruido, pero bueno. Hombre, mira, este es el primer nivel, vamos a intentar pasarnos a la primera, sí señor. Hombre, ahorita ya pueden ver que tengo un icono diferente, ¿No? Pero, vamos a intentarlo, o sea, el primer nivel, pasarse a la primera sería, pues, no sé. O sea, sería lo más obvio, pero, no sé, ya saben, puede que llegue Marlon fail, cosas. Y pues, pero nada, vamos a ver, también comentándoles que, creo que después de este video subiré la segunda parte de comentar a tu compañero. La verdad, no sé de qué va a ser, pero, hombre, los videos entre ellos no están bien. A ver, pim, 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 ya sabemos. Bueno, señores, por babucear, ya, ya, perdí el primer nivel, la primera, la primera, pero, hombre, a la segunda, ahorita puede estar con quien, ya es la tercera. Es que había perdido justo cuando la puse pausa, ¿No? Pues, hombre, vamos allá. Es que también, tienes que estar metido en esta pausa, tienes que estar metido, o si no, no, no se hace. Tienes que estar metido en el juego, concentrado al cielo. Vamos a ver, sí, ya lo tenemos. Es que es el primer nivel, como puede perder, sí. Ya saben, las cosas de la vida. Todo que ya va. Vamos a ver, bien. Ya puso la nervisita, ahora puse la parte más fey. ¡Torata! ¡Carayos! Picos de tres, ¿No? Hombre. A ver, a ver. Ah, estrella, que ya la tengo, no me ha pasado nada. ¡Vamos a ir! ¡Uy! No sé ni cómo me la pasé, no me la creo. A ver, a ver, a ver. Es desconcentré. Ahí lo tenemos. Primer nivel completado. No es la verdad. Ahora vamos con el segundo, que me dijeron muchos que el segundo tiene copyright. Pues nada, vamos al segundo nivel. Y pues le quité el sonido de la música porque no me quiero arriesgar, ¿No? Y luego le voy a poner una canción diferente porque no me quiero arriesgar. Y pues vamos, el segundo nivel tampoco está complicado, pero ya saben, cada nivel tiene su complejidad. Y pues el reto del día va a ser dos niveles por video. Espero que así sea. Esta sería de Hometridash la primera parte, pero hombre. Después subiré la segunda. A ver si monedas ya las agarré o aquí. La verdad, después subiré unas cosas de pues cómo agarrar las monedas, ¿No? Pero ahorita no, ahorita es Hometridash. Ahorita no es Hometridash más monedas agarradas, ¿No? Pero vamos allá. Vamos ya casi a ver. A ver si éste sí no lo tenemos, tenemos que pasar a la primera, obviamente. Quién sabe, pero yo, yo de la mera sí me la quiero coger en la primera. La estrella tron. Y pues hombre, yo no lo voy a pasar. Que, que fácil. No es algo más difícil. Después. ¿Qué pero? ¿Qué? ¿Qué es esto? No puede ser. ¿Qué es? ¿Cómo? Tranquilo, tranquilo. Ya, ya. No pasa nada. No pasa nada. Vamos allá. Oh, ya. Concentrado. Que hombre, te desconcentras un ratito y dices, no, tú me dio la hija en cajita, yo me los paso en menos de un segundo. Ahora, ese menos de un segundo se convierten en tres segundos. Pues vamos. O el tercer intento, no pasa nada. Vamos, 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 vamos. Tengo unos muy buenos iconos Tengo buenos iconos Pero la nave es una cajita La nave es lo que te viene Bueno, vamos allá Ahora sí, vamos a la parte Ay señores, me estoy quedando sin palabras Sin palabras Listo señores Chicos Ya completamos el segundo nivel Tres intentos Bueno, tres intentos Es que Marlon se desconcentró Y pues ya pasa nada Espero que les haya gustado por pronto el video de hoy Lo lamento si es muy corto Porque normalmente acostumbro a hacer videos largos Un saludo a todos los que están viendo esto Muchas gracias por apoyarme día a día Bueno, no todos Pero los que me apoyan Gracias por todo eso Y porque Nunca me he desmotivado Gracias a ustedes A grabar videos Ahorita ya es verano No tengo ninguna excusa de hacer videos Así que voy a intentar hacer videos Subirlos Máximo Uno por semana ¿Por qué uno por semana? Porque pues hombre Yo tampoco soy de los de que De Bien 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 flojos Y es cosa de que Terminan el video Y no lo editan A ver Esos videos No son bonitos de ver Pero hombre Y pues nada Espero que os haya gustado Un saludo a todos Otra vez Y Adiós Yeah It's the little things in life that I enjoy